Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Blanca para los que no me conocen. Y si eres nuevo o todavía no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte al canal, prender la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en recibir notificación cuando yo suba nuevos videos. Al igual pasar a mis redes sociales, Facebook, Instagram, todo eso va a pasar aquí en la pantalla. Y quise hacer un maquillaje café con tonos naranjas. Y qué mejor utilizar nuestros brillos que ya están disponibles en nuestra tienda que es Blanca Pili Lashes. Y si eres nueva por acá y todavía no sabías, yo tengo mi propia línea de pestañas, tengo brillos, tengo herramientas para aplicar pestañas, tengo muchas cositas. La tienda en línea está aquí abajito. Al igual los pueden encontrar como Blanca Pili Lashes y un cupón de descuento para que se descuente de algo en toda su compra. Y bueno, aquí está el brillito que utilicé en el maquillaje del día de hoy. Y este brillito viene siendo un brillo súper finito con uno un poquito más grueso. Pero la verdad, el que es un poquito más grueso ayuda bastante para que brille más. Y miren, está muy muy padre. A mí me encantó. Es muy fácil de aplicar si lo están utilizando con un pegamento que es correctamente o es especialmente para los brillitos. Yo antes utilizaba ese tipo de pegamentos para brillitos que vienen siendo así como una cremita. Honestamente, me funcionaba al momento que la aplicaba, pero durante el día se me estaba cayendo el brillo o se me subía para el párpado. Y era un desastre. Entonces, yo decidí buscar y ver cuál era el mejor, como la mejor fórmula o la mejor manera de aplicar el brillito, el pegamento perfecto. Y yo decidí buscar el pegamento perfecto para aplicar los brillitos y decidí ir con una pompita y un líquido de pegamento. Ustedes van a estar viendo cómo me lo estoy aplicando. Pero honestamente, el brillito con este pegamento es genial. Miren, yo estoy hablando y ustedes no miran que se cae nada, no se mueve, no me miran brillos pegados acá arriba. Así que es perfecto, se los recomiendo, chicas. Y todos mis precios de la tienda son súper económicos. Y todos las pestañas, estoy utilizando las del nombre Viva. Y bueno, sin más que decir, si ustedes quieren saber cómo recrear este maquillaje, quédense ahí y sigan viendo. Y bueno, bonitas, el primer paso va a ser aplicar una prebase de sombras, la que ustedes utilicen. Yo en lo personal tengo esta de Morphe, la verdad me gusta bastante. Se pone muy bien en el párpado, no es muy pigmentada, pero sí deja mi sombra durante el día en su lugar. Esta la pueden obtener en la página de Morphe en las tiendas, en el cual pueden usar mi cupón de descuento Blancas Beauty. El siguiente paso va a ser sellarlo. Lo sello con un polvo transparente o ya sea un polvo color piel. Después de esto, voy a aplicar el primer color de la paleta de Morphe, igualmente, la 15T. No estoy muy segura si todavía la tienen, pero bueno, aquí se las voy a dejar. Primero voy a utilizar el más bajito y lo voy a aplicar en toda la cuenca del ojo y un poquito más para arriba, yendo hacia la ceja. Como mi maquillaje es dramático, lo voy a tratar de subir lo más que yo pueda. Y después de haber aplicado esto y difuminarlo muy bien, obviamente voy a aplicar como unas dos, tres capitas de este color. Voy a iniciar a aplicar el segundo color para que lo haga un poquito más intenso. Este va a ser el color de transición y como pueden ver, la brocha que estoy usando es un poquito más grande de lo normal. ¿Por qué? Porque yo tengo bastante espacio en esa área. Es depende la área que ustedes tengan para trabajar la brocha que ustedes van a utilizar. A mí me funciona muy bien esta. Mira, como esta de aquí es un poquito más delgadita, más chiquita, y voy a aplicar el color naranja un poquito más abajo. Simplemente, seguimos trabajando en la cuenca, pero un poquito más abajo, para que no se nos borre el color que acabamos de aplicar. Ahora, si se lo llegan a cubrir o lo que sea, no se preocupen, chicas, suele pasar. Simplemente lo que vamos a hacer, vamos a agarrar nuevamente un color, o sea, un cafecito más clarito, y lo vamos a pasar otra vez por la línea de arriba, la que está entre la ceja y la cuenca, la que creamos, para no perder ese color de transición. Igualmente, no apliquen mucho producto en la brocha, simplemente poquito, para con ese mismo producto difuminar todas las líneas que nosotros tengamos a la hora de aplicar cada color. Este paso de aquí, simplemente voy a aplicar un color café oscuro, ya es opcional, si lo quieren más oscuro, pueden aplicar un café más oscuro que este. Yo apliqué como un café mediano, no es tan tan oscuro, porque me gustó mucho el efecto que dio. Ya está en el gusto de cada quien, si ustedes lo quieren más oscuro, más naranja, ya ustedes pueden jugar con los colores, pero a mí en lo personal, así es como me gustó. Y bueno, para crear mi corte de pliegue, chicas, voy a utilizar esta base de ojos de Nex, que es muy cremosita, y no se, como que no se corta en el ojo, se sienta muy bien en el ojo, y es lo que me gusta a mí cuando voy a hacer, no sé, como les digo, cortes de pliegue, un dibujito, lo que sea que vamos a hacer en el ojo para limpiar, me gusta mucho usar esta prebase. Y voy a hacer un tipo arco para el corte de pliegue, es la forma que le voy a dar. Y voy a aplicar el pegamento de mi colección de Blanca Peel Lashes, que lo pueden encontrar en el sitio web, y usar mi cupón de descuento Blanca B10. Y este lo voy a aplicar por todo, todo, todo el corte de pliegue que hicimos, donde limpiamos. Y lo que me gusta que es líquido, sí que ustedes saben, y pueden mirar donde lo están aplicando. Y estoy utilizando una brochita que es como gomita, también la pueden encontrar en la tienda de Morphe, porque si usan sus propios brochas se pueden echar a perder ya que es pegamento, y va a poner su brochita muy dura. Y bueno, a toquecitos voy a aplicar este brillito de aquí, que también lo pueden encontrar en la colección. Es como una mezcla de brillitos súper finos con un brillito un poquito más grueso, que la verdad el brillo más grueso lo hace resaltar un poquito más, como brillar más. La verdad está padrísimo. Tengo 43 colores disponibles, así que pueden pasar a la página y los pueden chequear ahí ustedes mismas. Y bueno, como pueden ver, esta brochita la verdad ayuda bastante. Se las recomiendo muchísimo. Ya que haya aplicado el brillito, voy a limpiar cualquier brillito que se me haya caído. Y obviamente, miren, la sombra de la esquinita de mi ojo, jalo hacia arriba para mi ceja, para que me haga esta línea. ¿Por qué? Porque la voy a usar a la hora de hacer mi delineado. El delineador, no se los compartí, chicas, porque honestamente no es mi favorito. No he encontrado uno, uno personal que me guste bastante. He usado un gel y los de gel me gustan bastante, pero estos del líquido no he encontrado uno. Pero bueno, como pueden ver, el delineado es como un poquito más paradito. El pico no es tan así como para hacer ojo de gato. Es más yendo para la ceja y alarguen un poquito en el área lagrimal. Vamos a enchilar la pestaña un poquito y aplicar rímel de pestañas también, el que ustedes gusten, chicas. Y el delineador también lo pueden encontrar en mi colección, es tornasol. Está muy padre. Aquí estoy usando las pestañas de mi colección en el estilo diva. La verdad son perfectas para este tipo de maquillaje porque son dramáticas, pero no, no tan dramáticas en la forma de que se la ponen a mirar muy exageradas. La verdad es perfecto este estilo. Estoy aplicándolas con mis pisitas también, que son de acero inoxidable. No se van a hacer feas. Vamos a seguir preparándonos el rostro. Para prebase estoy usando esta de E.L.F. que ya se me está terminando porque me fascina. Es una prebase muy, muy buena. Honestamente, yo no he usado ninguna otra prebase después que yo encontré esta. Pero bueno, en fin, tengo que probar otras marcas. Y voy a usar para difuminar mi base estas esponjitas de aquí que son nuevas en la colección de Blanca B.Lashes. Tenemos en negro y en rosita. Voy a usar la base de Wet n Wild. El color es Soft Beige. Eso me preguntan bastante. Y voy a estar difuminando con la esponjita negra. Honestamente, hasta yo me sorprendí de la calidad de estas esponjitas. Yo pensaba que iban a ser un poquito más duritas. Pero no. Están súper suavecitas. Me gusta que no se consumen el producto. Ustedes mismas las están viendo aquí en el video. Y son muy económicas. O sea, ustedes pueden pasar la página. Van a mirar que todos los productos son muy económicos. Y aparte, pueden obtener un descuento con el cupón Blanca B10. Y bueno, nos vamos a mover a hacer el corrector. Yo primero lo aplico con una brochita. Se me hace más fácil a la hora de difuminar mi corrector. Y lo voy a aplicar en los ojos, en la cuenta de la nariz, en el arco de cupido, en la frente para iluminar, en la mejilla. Y un poquito aquí en los pómulos. Porque también quiero que se me haga como más la cara más aperfilada. Ya que ahorita siento yo pues que mi cara se me hizo un poquito más ancha. Eso es lo que hago bastante porque no quiero que se me mire tan, tan, tan redonda. Pero bueno, en fin. Vamos a difuminar con la parte que es el piquito de la esponjita. A toquecitos, obviamente. En la frente también es muy necesario porque se mira muy padre. Si ustedes son de frente alta como yo, no iluminen tanto. Traten de más bien broncear o contornear su frente para que se les haga un poquito más pequeña. Yo sí lo aplico y después aplico el bronceador para que también, como les digo, me haga un efecto más pequeño. Y bueno, ya que hayamos difuminado todo, vamos a usar unos polvos translúcidos o de color bajito. Que vienen siendo estos de Maybelline. La verdad se los recomiendo también bastante. A mí me fascina. No he utilizado ningún otro polvo ni de marcas carísimas que antes usaba. Porque este polvo hace el mismo trabajo que esos polvos de 30 dólares. Así que se los recomiendo bastante, chicas. Déjenme saber si quieren ver un maquillaje económico que no pase de 50 dólares o hasta de menos. Y yo con mucho gusto se los voy a hacer. Tenía pensado en grabarles un maquillaje económico de rostro completo. Y bueno, con eso ya dicho, nos vamos a mover, ya que hemos sellado todo nuestro rostro, a broncear. Yo utilizo mucho el Huda Bronzer de Benefit. Tengo años y años utilizando este bronzer. Y la verdad, me fascina. Quiero ir a la farmacia a ver si encuentro unos más económicos. Que creo que Wet n Wild tiene unos y Milani también. Simplemente que cada vez que yo voy a la tienda no los encuentro tan agotados. Espero esta vez que vaya, tenga suerte. Y encuentre unos bronceadores para yo venir y mostrárselos. A ver si funcionan. A ver si me gustan. Y esperemos que sí, porque ya no quiero pagar 30 dólares por un bronceador. Pero bueno, seguimos con el maquillaje. Una vez que hayamos bronceado muy bien el rostro, no estoy contorneando. Simplemente agrego color, ya que mis ojos son muy dramáticos. Aplico un rubor que es de Wet n Wild. Tiene un poquito de destellos, pero la verdad está muy padre. Y obviamente, ya está, me estoy trabando. Vamos a iluminar el rostro. Utilizando esta brochita de Morphe. Este iluminador de Benefit en el nombre Cookie, la verdad, está padrísimo. Al igual, chicas, no he utilizado otro iluminador desde que yo conocí este iluminador de aquí. Y bueno, para la línea de agua, no les mostré el lápiz que estoy usando, pero es de Maybelline. Y la razón es porque no me gusta mucho, pero la verdad, sí hace el trabajo. El que más me gusta, ya se me terminó de Marc Jacobs, pero honestamente está muy carito. Y bueno, ya que apliqué el lápiz negro, voy a sellar con una sombra café todo el lápiz negro. Y lo voy a traer un poquito más abajo de la línea de agua, ya que mi maquillaje, como les digo, lo quiero dramático. Una vez que haya aplicado eso, voy a difuminar con estos dos colores, que son unos cafitos más bajitos, más claritos, para que combine con el color de transición que tenemos en la parte de arriba. Y vamos a difuminar muy bien. Asegúrense que no se les miren como unas líneas, para que se mire todo bien bonito, bien suave. Una vez que hayamos difuminado eso, obviamente utilizando brochas más pequeñas, apliquemos un poquito de rímel en las pestañas de abajo, y digan, si ustedes no hacen caras, chicas, a la hora de aplicar el rímel, porque yo en lo personal siempre hago caras. Para mis labios voy a aplicar ese labial de NYX, aquí les dejo el nombre porque es muy difícil de pronunciar. Y voy a aplicarlo con un poquito de brillo, que también están disponibles en la página de Plancapillages, no son nada pegajosos, chicas, y honestamente, miren, les da un cambio súper súper padre a los labios. Y eso viene siendo todo por ese maquillaje, espero que les haya gustado y lo traten de recrear. Y bueno bonitas, esto viene siendo todo por este video, espero que les haya gustado, regálenme sus likes, suscríbanse al canal como les digo, pasen a mis redes sociales, comenten aquí abajito si les gustó o no les gustó. Todos los productos que utilicé están en la cajita de descripción como siempre. Y sin más que decir, espero que tenga un lindo día, noche, donde quiera que se encuentren, les mando un fuerte abrazo y un besote. Los quiero mucho y los veo en mi próximo video. Adiós. Adiós.